El libro de Devarim En estos días estamos leyendo el libro de Devarim. Iniciamos el quinto libro, que es llamado también por los sabios Mishneh Torah, que es un repaso de toda la Torah. Moshe se aseguró antes de despedirse del pueblo judío, de hacer un repaso de toda la visión del pueblo judío como está prescrita en la Torah para todo el pueblo judío. ¿Por qué era tan importante hacer esto previo a la entrada de Israel? Durante la estadía en el desierto, el pueblo judío tuvo todas sus necesidades cubiertas. Tenía la comida, el maná, las nubes de gloria, el pozo de Miriam que acompañaba. Todas sus necesidades estaban literalmente proveídas, todas, todas, todas. No había nada de qué preocuparse materialmente. Entonces los judíos se dedicaron exclusivamente a la parte espiritual, a estudiar Torah, a profundizar en la grandeza de Dios, en todas las cuestiones espirituales que están en el estudio de la Torah y no tenían otro tipo de preocupaciones. Al entrar a la tierra de Israel, esto habría de cambiar. Los judíos tendrían que seguir cumpliendo los preceptos, pero lo iban a hacer desde un mundo muy físico, ocupados, involucrados con la vida terrenal, trabajando la tierra, construyendo, arando, cultivando, atendiendo al ganado, atendiendo a todas las necesidades materiales que uno tiene en el día a día como las tenemos hoy. Y esto es la razón por la cual Moisés vio necesario hacer un repaso de toda la Torah. Ahora, esta pera ya tiene una relevancia interesante para nuestros días. Hoy más que nunca, nosotros vivimos y disfrutamos de los beneficios de la vida material en el mundo en que vivimos. Nunca antes la humanidad disfrutó de tantos placeres físicos, nunca fueron tan accesibles, nunca tener tantos beneficios y comodidades estaban tan al acceso de cada persona. Lo que puede ocurrir en nuestra generación es el grave peligro de olvidarnos cuál es nuestro verdadero propósito. La vida que vivimos hoy es una vida que predica el placer, solo el hecho de disfrutar la vida como un objetivo, como una misión de vida. Y esto es un agravante porque corremos ese grave riesgo de olvidar cuál es la misión que Dios Todopoderoso nos ha asignado. Nuestra misión es la de sí vivir dentro del mundo físico. Podemos tener todos los placeres, pero nunca olvidando cuál es nuestra verdadera misión. Nuestra misión es la de tener todos los beneficios materiales, pero utilizarlos para servir a Dios Todopoderoso. Quiere a Dios Todopoderoso entonces que así sea con nosotros, en el que podamos cada uno de nosotros tener gran abundancia, abundancia material, pero sobre todo espiritual, para que podamos imbuir el mundo en el que vivimos con una misión, aquella de traer ética y moralidad al mundo en el que vivimos, hacer de este mundo físico una morada para Dios Todopoderoso. Amén y que se sea con éxito para todos. Buenas semanas. Gracias. 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 Gracias.